Música ¡Hey! Muy buenas amigos y bienvenidos a un vídeo más de ArtistPo y a este nuevo vídeo tutorial de Powering, ¿vale? Hoy vamos a ver cómo guardar nuestro medio y las pinturas que hayamos realizado En el vídeo anterior hicimos cerca de un litro de medio que tenemos aquí y al mismo tiempo hicimos nuestras pinturas, ¿vale? Lo importante es saber en dónde lo vamos a guardar, es decir, en qué contenedor En este caso son botes de plástico normales para echar aceite, vinagre, diferentes tipos de salsa con diferentes tamaños, creo que este era un litro, si este es un litro, estos son 250 al todos Pues tienen que ser botes que nos permitan abrir y cerrar con facilidad y que tengan algo que cierre, como por ejemplo esto de aquí Este pequeño taponcito que se puede abrir y cerrar con el que podemos manejar mejor nuestro Powering, ¿vale? Y por supuesto, esto es relativamente importante Estos botes que he comprado son transparentes y yo os aconsejaría de que los pintarais, ¿vale? O que, por ejemplo, con un spray o que pusierais un papel Procurad no tapar dónde están los números porque eso siempre viene bien, los números de medición para poder seguir haciendo medios Pero sí que es aconsejable que esto esté tapado para evitar que le dé mucho la luz del sol Podéis pintarlo del mismo color que tenga el medio y decir, pues mira, a partir de ahora este va a ser el bote del medio azul y lo pinto aquí con una pinturita azul y lo guardo Y este igual, es decir, siempre pintarlo, si es posible, con un color que siempre sea claro, ¿vale? Lo más claro posible, ¿por qué? Porque cuanto más claro y sobre todo si es blanco reflecta lo que es la luz solar y por tanto no la acumula Si fuera negro, pues guardaría la luz solar y provocaría también calor Los medios, por mi experiencia, tienen como mínimo 3 días de vida y máximo 7 días de vida ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente un pegamento, una cola blanca, nos puede durar incluso abierta y bien cerrada pues cerca de un año o incluso más tiempo El problema es que cuando nosotros hacemos el medio y lo combinamos con agua Bien, el principal problema que ocurre con el medio cuando lo realizamos es que mezclamos finalmente lo que es la cola blanca con el agua, ¿vale? Y a partir de ahí empieza una descomposición de lo que sería el pegamento Esto ocurre porque la receta original de ese pegamento, la composición química está hecha pues para una serie de acciones que es pegar madera, pegar papel, etcétera, etcétera y tiene pues un cierto tipo de cola vinílica, un cierto tipo de sustancias que impiden que se seque un cierto tipo de agua destilada y en el momento que nosotros vertimos una agua destilada distinta o agua común del grifo que también tiene cloro pues esa composición se rompe ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de ahí tenemos que estar agitando relativamente bastante lo que es el medio para evitar que se vaya asentando el pegamento en el fondo y el agua en la parte de arriba porque eso es lo que va a producir más tarde o más temprano es que se acumulen grumos es decir, va a haber un momento que vayamos a utilizar nuestro medio y vamos a ver que salen grumos aunque estemos batiendo eso ocurre únicamente en el momento en que empezamos a mezclar el pegamento con el agua, se rompe la composición química y eso como he dicho tiene mínimo 3 días de duración, máximo 7 lo mismo ocurre con la pintura esto también hay que tener en cuenta de que tenemos que guardarlo siempre en un sitio húmedo y oscuro y que tenemos que tenerlo, como he dicho anteriormente tapado con algún tipo de pintura o papel para que pueda durarnos el mayor tiempo posible también os recomendaría que pudierais leer las recomendaciones que os vienen tanto de la pintura como del pegamento que hayáis comprado y si os dicen, pues esto es bueno, guardarlo en un sitio, yo que sé oscuro, húmedo o seco pues guardar vuestro medio en el mismo sitio mirad también la recomendación que os puedan dar las pinturas que estéis utilizando para guardarla de la manera que os dicen y os piden pero en grandes rasgos esto sería un poco como lo mínimo que hay que hacer para poder tener guardado esto de manera efectiva y que nos pueda durar como mínimo un par de derrames o tres y poder gastarlos rápidamente en definitiva este es el vídeo de hoy que espero que os haya gustado si es así, dadle a like, compartid y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita así que, ¡hasta luego!